hola buenas tardes a todos hoy os traigo unas cumplitas que tengo de hace ya bastante tiempo no he tenido tiempo antes de enseñaros las compras que he hecho así que vamos a empezar pues mira del mercadillo tengo estos zapatitos son de verano lo compré hace un par de viernes pero hay que aprovechar porque ahora están me costó cinco euros y son muy monos buenísimo ya lo tengo todavía lo puedo aprovechar porque aquí hasta octubre hace hace calor y yo me lo puedo aprovechar porque viene la virgen del pilar al maya me lo he puesto ya que que todavía lo puedo aprovechar espero que el vídeo salga pronto porque yo luego lo preparo y no lo he visto luego tardó tiempo en dictarlo bueno me compré estos zapatos me costaron cinco euros euros en el mercadillo también me compré este mono esto también lo he estrenado es un mono lleva aquí una cremallera es esto que se llevan ahora bueno pues esto también lo puedo aprovechar tiene su bolsillito y está bien es tipo pitillo está bien lo puedo utilizar ahora hasta que entre el frío que me costó cuatro euros y luego estuve en córdoba pasando unos días y claro ya que fui a córdoba pues lo aproveché y compré me compré ropa y entonces estuve en prima sigo diciendo lo mismo he ido ya tres o cuatro veces tanto en córdoba como en como en balajó y no me gusta nada lo que hay en prima no me gusta nada pero bueno este jersey y estaba rebajado es un color berenjena más o menos color vino tinto y estaba rebajado no me acuerdo cuánto me costó 7 euros me costó 7 es con el cuello redondito lleva aquí una con una especie de volantito bueno pues ya me lo encontré cuando haga frío había de varios colores yo cogí este porque era de la calle que había para mí y luego fui a c y más hace ya aquí sí había más cosas sobre todo de mi talla porque en otro sitio de mi talla hay poca talla y me compré ya para este otoño invierno ya me compré cosas me compré esta blusa que es muy mona es como lleva como una especie de antelina terciopelo pero tiene también como una especie de transparencia transparente un poquito y esto me costó valía 24 euros y estaba rebajada por 5,99 euros está muy bien el precio además me queda muy mona es de manguita francesa muy bien eso y luego me compré para que hiciera fuego para la blusa me compré esta falda es como de neja lleva tipo así como de como se llevan ahora como de vuelo pistadita me queda muy mona me queda muy mona puesta y esta costaba 19,90 euros y me la compré por 10 euros está bien, queda muy mona y me hago un conjuntito con la blusa esa monísima preciosa también me compré dos vestidos a ver si se caga de y aquí hasta me regalaron las perchas digo que sí que la quiero y me la dieron me compré este vestido que es como de punto lleva la manguita francesa y lleva esta parte por delante de otro tejido y haciendo rayas queda muy monopuesto es largo hasta por debajo de la rodilla yo lo tendré que tunear y ponerla al bajo que a mí me gusta porque a mí por debajo de la rodilla no me gusta tiene una cremallera atrás está bien y este me costó valía 19,90 y a mí me costó 9,99 creo que está súper bien de precio también me compré este este quizá lo tendré que arreglar un poquito porque me estaba un poquitín ancho pero por el precio que tenía pues digo yo me lo llevo y lo arreglo lo arreglo porque es una talla bueno, es una talla M pero a mí me está grande está ancha de la cintura un poquitín ancha de cintura entonces yo como aquí tiene una pinza pues la voy a meter por aquí por las pinzas también tiene una manquita francesa por aquí lante también tiene una unos adornitos en verde verde oscuro y negro también por detrás también tiene la pie mallera y también le tengo yo que tengo que tunear lo tengo que cortar un poquito el bajo porque el bajo me está muy largo a mí no me gusta tan largo y como me está ancho de aquí, de aquí, de la cintura pues lo voy a arreglar un poquito le voy a meter un poquito para que me quede a mí más gustadito a mi cuerpo y este valía a 14,90 y a mí me costó a 5,99 o sea que 6 euros por ese precio merece la pena comprarlo y arreglarlo y eso por eso lo compré es otra cosa y también me compré esta blusita para luego para las mallas o para los pitillos así anchito ahora para este tiempo si no viene el frío de golpe porque aquí viene el frío de golpe muy bueno también y este me se valía a 14,90 y yo lo compré por 5,99 6 euros bueno pues 6 más eso ha sido todo luego paseando por por la calle de Córdoba encontré una sitio donde vendía bisutería que se llama billu 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 es este tiene muchísimas cosas muchas muchas cosas pero yo lo que me compré fue esto es un pasador para el pelo compré otro pero como me lo he puesto no sé dónde lo tengo tengo que buscar en algún cajón lo tengo que tener pero este es muy mono metela así 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 lo que pasa es que pesa pesa bastante y habrá que ponérselo con una con una una aquí pero vamos que queda monísimo queda muy mono a mí me gustó mucho digo pues mira para por si tienes que salir una noche te la pones como de adorno y a ver no fue no sé cuatro euros me costó no creo que fue de barato pero claro estos son como bueno no sé si son cristalitos no sé si son cristalitos o qué pero vamos que sí suena como como cristal o como metaquilato está bien bueno y luego aquí en mi pueblo en una tienda que que se llama Nia viene creo que viene en la tropa viene de de portugás es una tienda muy económica siempre tienen oferta me compré esta camisa es buenísima esta camisa que es de cuadrito blanca y negra es entalladita para llevar pinzas lleva aquí para para cuando te te ates la manga así ponértela así está muy bien a mí me gustó mucho y valía a 19,99 y yo lo compré por 5,99 o sea 6 euros es el precio que tenía de antes y este el precio que tenía ahora el segundo precio porque tenía otro que vamos a ver cuánto valía en la primera rebaja por ese no se puede quitar ahí siguiente valía a 7,99 a ver si se verá bien ahí a 7,99 y lo habían rebajado a o sea un euro un euro lo habían rebajado en la segunda rebaja pero bueno lo he visto como para esta temporada igual pero en vez de de esta que es como una telita más fresquita es como a ver esto es un viscosa 100% viscosa lo otro tenía algo no era de algodón pero era igual 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 solamente queda de algodón y te va a ir a 20 euros y bueno pues yo me llevo este que yo a mí me gusta y ya tampoco el algodón me hace mucha gracia lo voy a dejar en pelotita y de allí me fui a otra tienda que hay enfrente que se llama Nuevo Milenium que es este Nuevo Milenium ahí y ahí compré varias cosas le compré a mi yerno esta cartera porque va a ser pronto su cumpleaños creo que es el 21 el 21 es su cumpleaños y le quiero hacer un regalito y esta carterita valía a 3,99 y yo lo compré a 2,99 y está muy bien tiene para meter dinero dos compartimentos para el dinero y luego aquí tiene para la barcaña de conducir y para las tarjetas bueno un regalito no está mal ese es para mi yerno y para mí me compré esta pulserita esta pulsera que es de tipo plata y lleva una una perlita en color vino y rosita palo queda muy buena y me costó a 3,99 a ver si se ve bien a ver si enfoca no se ve ahí y también me compré esta gargantilla a mí me encantó a mí me gustó mucho esta gargantilla vale esto que tiene aquí es de como de plástico un cordón de plástico y yo lo voy a tunear también bueno a tunear porque la veo el cordón muy largo me queda muy largo entonces yo lo quiero así me lo voy a cortar un poquito a esto le corto aquí un poquito al cordón y lo vuelvo a entrar es también muy mono lleva ahí unos brillantitos vamos que no no merece la pena ni comprar comprar la tela y hacerlo digo la tela las perlas porque 3 euros aquí por 3 euros que me costó no merece la pena no se ve ahí 3 euros no merece la pena hacerlo por el tiempo y por todo lo que lleva así que me lo llevo y nada tengo más compras que es de de la express acumulada pero vamos haré otro vídeo porque tengo que meterme en el ordenador y meterme en la factura de lo que me costó cada cosa porque yo ya no me acuerdo y no me viene la factura no viene la factura en los paquetes así que que nada esto todo ha sido por hoy espero que les haya gustado mi compra y no olviden suscribirse a mi canal ah y decirles que tengo un una página de en facebook que se llama manualidades pepi el arte de recicla que me gustaría que se pasaran para que vean algunas cosas que no tengo puesto en youtube y que reciclar así que nada deditos arriba si les he gustado y nada y si no pues nada y como siempre digo muchas gracias por su tiempo y hasta otro día adiós chau chau chau